Lo primero diré lo que en mi mente está Estoy harto y molesto de cómo ha ido todo De cómo ha ido todo Lo segundo es que no me digas qué es lo que puedo lograr Yo manejo mi barco y soy dueño de mi maro Maestro de mi maro Me acabaron al son niño llevando mi alma al vacío Escribo cartas para aquellos que estuvieron junto a mi frente, a mi cerca, a mi cantando Con el dolor de mis mensajes de pasión provenientes del corazón Viendo belleza desde... Dolor, insiste, tú me insiste, un creyente, creyente Dolor, los brazos te levantas, un creyente, creyente Lo tercero darás por los que arriba están Todo el odio que me se transformará en paloma Tu espíritu en paloma Me ahogaba en el mundo viendo mi mente hecha humo Yo esperaba eliminar mis sentimientos, ahogar Pero nunca lo hicieron y siempre vivieron Rompieron, subieron, marcaron, cayeron, naciendo Precipitales Color, insiste, tú me insiste, un creyente, creyente Color, los brazos te levantas, un creyente, creyente Creí, déjate, llevas, maldita, se pide Mi sangre por mi grande, creyente Color, insiste, tú me insiste, un creyente, creyente Lo último es tú, naciste de lo que sole hacer Eres tú, eres tú, el futuro y la sangre en mis venas La sangre en mis venas La sangre en mis venas Pero nunca lo hicieron y siempre vivieron, rompieron, subieron, bajaron, cayeron, naciendo Precipitales Color, insiste, tú me insiste, un creyente, creyente Color, insiste, tú me insiste, un creyente, creyente Color, insiste, tú me insiste, un creyente, creyente Color, insiste, un creyente Color, insiste, tú me insiste, un creyente Color, insiste, tú me insiste, un creyente Proteste, algo, insiste, un creyente Color, insiste, un creyente Lic incidente Color, insiste, é inacredit Detén que adquirclen El pey es un creyente Sip sip 나를 들이켜 그래도 저 높이 내 body 빠뜨려 Want you to ring the alarm 세상에게 알려 내 이름에 다 입 맞춰 Say lalice and love me lalice and love me Call me lalice and love me lalice and love me I try to add it too What do you want to do with the letters in the room Just say lalice and love me lalice and love me Call me lalice and love me lalice and love me Ooh, I try to add it too What do I try to do with the letters in the room Baby, get the microphone, put it on, speak up I said I can't hear you, so you need to speak up Put that shit on stereo, everyone else on very low Protecting like a barrier, promise there's nothing scarier than me If anybody come and come and form a man Gonna catch a case, gonna bring my hand Bam, 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 hit after hit though Rocks in my wrist, so I call him the Flintstones Bring me a love, 세상에게 알려 내 이름에 다 입 맞춰 Say lalice and love me lalice and love me Call me lalice and love me lalice and love me Ooh, I try to add it too What do you want to do with the letters in the room Just say lalice and love me lalice and love me Call me lalice and love me lalice and love me Ooh, I try to add it too